saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín en este canal vamos a estar colocando plantas perennes cultivadas en macetas o en planteros esto es para que llegada la primavera podamos tener el jardín lleno de flores espero que las fichas informativas colocadas de ahora en adelante en el canal sean de tu interés y puedas cultivar estas plantas en tu jardín en esta ocasión estaremos hablando sobre esta planta conocida como angelonia angustifolia que lindo nombre el de esta planta la conoces también en tu lugar como dragón de verano esta planta es de fácil cultivo muy bella y ornamental puede ser clasificada como planta anual o perenne todo depende del lugar donde sea cultivada o donde le hayas colocado en tu jardín es nativa de centroamérica es una planta originaria de méxico en venezuela se conoce como angelón en cuba se conoce como viuda y en colombia como melosa se puede encontrar en grupos de diferentes colores en el borde incluso de arbustos de mayores tamaños puedes encontrar la angelonia o en macetas comprimidas en jardines de terrazas bien iluminadas quedan perfectas colocadas en macetas y en jardineras ya que puedes ubicarla en diferentes áreas del jardín esta planta tiene un crecimiento rápido particularmente vertical las características de la planta son las siguientes se puede notar que es una planta muy ramificada pero no pierde la forma las ramas de la planta angustifolia está compuesta por hojas muy compactas de color verde intenso como cultivo mis plantas en maceta requiere que entonces en verano el riego sea de dos a tres veces por semana esto es más bien porque mi país es cálido y el ambiente también se torna de la misma forma con otras plantas de porte bastante abundante y cuando el viento es fresco entonces la regarás solo dos veces en verano y en invierno solamente si el sustrato o el ambiente lo permite la cuidaremos principalmente de esto del ambiente húmedo ya que esta planta puede contraer plagas si le regamos en exceso por esto vamos a cuidarla de que no les ataque el pulgón la mosca blanca o la cochinilla en cuanto a la floración de esta hermosa planta me encanta porque siempre tiene flores abundantes agrupadas en varas crecen en los extremos de los tallos son pequeñas y se pueden encontrar en color rosa blanco violeta tienen forma de una pequeña boca abierta aparecen durante el verano pero continúan hasta otoño por estas temporadas que estamos teniendo en mi país es una bendición que aún esté floreciendo debido a que mi país es de clima cálido y a ella le perdura más la floración por esa razón por ello te hablaré de la iluminación esta planta gusta de que le coloques en un lugar donde ella reciba iluminación parcial esto quiere dejar dicho que no podemos cubrir ambos extremos ni la iluminación puede ser en su totalidad pero mucho menos la sombra debemos de cuidarla por lo anteriormente mencionado sobre el cúmulo de humedad debido a la vasta cantidad de ramas que contiene nuestra plantita entonces ella requiere que la calidez del día sea para ella permanente porque esto le va a ayudar a sobrevivir no sol directo sino sol parcial ahora te hablaré sobre el cultivo de esta angelonia esta angelonia yo la he colocado en macetas como mis otras plantas de jardín en su totalidad debido a que puedo colocarla en diferentes lugares siempre y cuando el clima sea adecuado para ella ella gusta de que sea cultivada a principio de primavera cuando no existe frío ventiscas o heladas y si la vas a colocar directamente en el jardín porque tu localidad sea cálida como la mía debes colocarla entre un espacio y la otra por lo menos de 30 centímetros cada una esto es para evitar las plagas que vienen al contraer humedad se puede cultivar por división de plantas por esquejes o semillas el sustrato que prefieres uno suelto esponjoso básicamente mantillo por esto estoy formando últimamente lo que es la tierra de hojas ya que quiero cultivar también el lechos el petrantus el agerantum algunas que otras pegonias entre muchas plantas perennes y anuales que vamos a estar viendo continuamente en el canal épocas previa a la primavera ubicaremos entonces estas macetas en el área del jardín como mi país así lo requiere esta es la mejor época para lucir un buen jardín ya que su belleza se hará notoria durante toda esta época espero en dios que así sea recuerda el cultivo de plantas con flores perennes en las épocas de primavera le vamos a abonar con fósforo y potasio te diré en lo adelante que abono orgánico le vamos a ir colocando a esta angelonia le vamos a realizar una poda claro que sí como le hicimos a la planta geranto te mostraré en el vídeo cómo le hicimos el trasplante y cómo le podamos y cómo continuamos realizándole la limpieza a sus hojas es el mismo procedimiento que tomaremos con esta angelonia angustifolia claramente luego de su floración espero que este vídeo informativo te haya gustado y que esta planta perenne la puedas cultivar y colocar en tu jardín así como las otras hermosas plantas que hemos visto en el canal mi diario de jardín gracias por ver este vídeo de esta hermosa planta angelonia angustifolia la he de colocar directamente en el área donde he puesto la fictonia la gerantum entre otras plantas más las pentas también es un área semi soleada es incluso aquella que se ve en la parte de atrás de este vídeo espero que en este lugar donde la he de colocar reciba la luz adecuada ya que tiene las mismas tonalidades que tienen las demás plantas que he colocado en esa área recuerda ver las fichas informativas de las distintas plantas que tenemos cultivadas en el jardín te darán la idea de cómo ayudarles al desarrollo de las mismas para que puedan estar siempre vivas en tu casa gracias por compartir los vídeos estamos creciendo gracias a ese apoyo que es nos que nos estás dando que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este